Saluditos para Nelsi Carrillo, de parte de su compa Polo, hay para que la sigan apoyando y aquí andamos al 100. Bueno Polo, platícanos qué estás haciendo aquí en Los Ángeles. Bueno, vine a Los Ángeles a dar pues muchas entrevistas, una de ellas pues aquí estoy, muchas gracias. Y este, aproveché también para grabar unas cancioncitas ahí en el estudio, que pues si Dios quiere, en menos de unos tres meses ya las van a andar escuchando. Oye, fuiste un boom, me imagino durante la pandemia con el TikTok y ahora pues estás ya lanzándote de Soliza, ¿cómo fue esa transición del TikTok ahora ya pues cantante? Mira, lo único bueno que me dejó la pandemia, verdad, esto de la artistiada, un cambio grandísimo que gracias a Dios, este, fue más grande de lo que yo me imaginaba. Todo salió por, obviamente yo lo intenté con esa visión de lograr mucho, pero no me imaginaba que fuera a pasar a la primer canción o tan exagerado como esa. Pues la neta para mí es algo grande, me sorprendió mucho, pero estoy pues bien contento y aprendiéndonos a andar en este mundo de la artistiada, porque pues no era mi mundo y ahora aquí te estoy aprendiéndole y pues dándole con todo como siempre. ¿Ya te motivó a ti a hacer tu primer TikTok y estabas nervioso, tuviste dudas? Ah, eso está curioso, no era. Lo que me motivó a hacer mi primer TikTok fue un chisme local de ahí de la ciudad de donde yo soy y pues yo hice nada más el video para agarrarlo de la aplicación de TikTok y publicarlo en mi Facebook, porque era algo local. Da la casualidad que mucha gente lo miró, agarró bastantes views y lo que sea, pero yo nunca me di cuenta, hasta dos, tres semanas después. Y dije, ah, caray, pues ¿cómo? Y le agarré el rollo de que TikTok es para chismes, que es para cosas chistosas, algo rápido y la jodida. Y de ahí me nacieron las ganas, que mire, que agarré muchos views, estuve como en tres, haciendo tres TikToks por cada semana, como por un mes y pum, se fue el polo. Después me hice una novia, la güerita, que por ahí muchos la han de haber visto en los TikToks y eso fue lo que todavía me explotó un poco más. Me robaron mi troca, me quedé como quien dice a pie y eso me hizo aún explotar más. ¿Por qué? Porque yo me aproveché de la situación para contarle a la gente que me robaron, que esto y que lo otro y tuve atención de la gente, eso me hizo crecer todavía más. Ya después nomás lo seguí manteniendo con puros videos, pues chuscos, este, chistosos. Y mira, después de un año de hacer videos en TikTok, nacieron mis ganas de hacer música y aquí andamos. Oye, ¿y si investigaste quién te robó la camioneta? No, pues, pinche camioneta yo la encontré al día siguiente, ni siquiera 24 horas me tardé para encontrarla. Por lo mismo, gracias a TikTok, que pues ya andaba medio popular y la raza de Denver ya me conocía, entonces encontraron la troca así, la miraron por ahí y este, me fui a buscarla como por cuatro horas en el área donde la miraron y la encontré. Y ya pues hablamos a la policía, miramos cuando le quitaron la troca a las personas que se la habían robado, pero pues yo no los conocía, ¿verdad? O sea, no puedo pues decir si les fue mal o no, ya ni me interesó. Yo lo que me preocupaba pues era la troca y ya. Y por algo pasan las cosas, ¿no? Fue algo malo, algo triste en su momento, me dio para abajo, pero hoy aquí andamos. Claro, oye, y pues creo que gracias a TikTok fue que Aldo Trujillo pues te dio esa oportunidad de ser parte de Gotting. La otra vez que vino dijo que tú eres como la promesa más importante del regional y de los correos, creo, de los correos, ¿no? En la empresa. Pues él ha visto lo que nadie ha visto, ¿sabes? Las canciones nuevas, mis nuevas composiciones, muchas cosas detrás que la gente no va a mirar hasta dentro de seis meses, tal vez por eso lo dijo, pero qué chingono ver que hasta mi equipo confía tanto en eso, ¿no? Yo estoy dejándome llevar, poniéndome 100% obviamente, pero qué chingono de que hasta él mismo lo mire así, yo voy a seguir empeñado en que eso se haga realidad con mi música, llevándomela bien con la gente, este, teniendo un repertorio chingón y pues, no sé, ojalá y todo, todo se ve. Claro. Oye, y también te quiero felicitar porque en menos de un día llegaste al millón de vistas con tu, con tu video musical de... Eh, se me olvidó la canción Sencillo Soy. Sencillo Soy. Sencillo Soy. Sí. Fíjate que bien sorprendido y bien contento porque sin ofender a nadie, obviamente, fue un día, eso es, eso es muy difícil, hasta para artistas grandes. Esa era mi primera canción, obviamente a mí me iba a sorprender que yo le pego un millón como en un día de puras vistas, como se dice, naturales, pues, que a la gente le gustó mi música y por eso la miraban, la miraban, no era una canción criticada por lo fea, sino pues que le gustaba lo que decía la rola, la gente sintió, pues, este, se sintió, no sé, como que la rola les quedaba, se hicieron muy propia de ellos y era una canción que, si la escuchas una vez y te gustó, vas a ir a escucharla diez veces. Entonces, eso fue lo que hizo a Sencillo Soy, que se fuera como se fue y como te digo, bien, bien feliz de que eso hubiera pasado y ahora, pues, me estreso mucho porque tengo que aprender a ser una artista, pero si no hubiera sido por esa canción, jamás estuviera creyéndomela o haciendo todo esto que hacen los artistas como ahorita ya he tenido la oportunidad de hacerlo. Oye, felicidades porque Sencillo Soy ya lleva 30 millones de vistas en YouTube y, séme sincero, ¿es una actividad para alguien o no? ¿De Sencillo Soy? Sí. No, no, la rola es más que nada decir como describirme, ¿no? Y sé que al describirme también describo a muchos chavalillos, muchas personas que al igual que yo traen las mismas ganas que yo, las mismas costumbres, son con el mismo corazón noble como yo, son a los que les gusta esa música. Para ellos, para los que les gustó Sencillo Soy, es para quienes hago la música que estoy haciendo, no para más.